La postura de la Agencia Nacional de Tránsito frente a la disposición de suspender las rutas entregadas durante la pandemia es reducir la tasa de siniestros que en los últimos meses del año 2021 dejaron como saldos 52 fallecidos en todo el país. Además, que dichas rutas carecen de la debida motivación técnica y legal. Esto implica o es una medida preventiva, una medida cautelar que establece el inicio de estos procesos administrativos y que va encaminado a reducir los índices de siniestralidad. Pues recordemos que de estas rutas que estaban muchas de las veces montadas sobre otras que ya existían, se generaban los conocidos correteos o lo que se le ha conocido como la guerra del centavo y es lo que ha acarriado grandes accidentes. La medida contó con el apoyo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, gremios y uniones de transportistas, así como de representantes de la sociedad civil. Se presume que la principal causa de los siniestros fueron las interferencias y las competencias por pasajeros que se generaron debido a la sobreoferta de transporte inter e intraprovincial. Y que a su vez ha traído buenos resultados porque podemos ver que no tenemos ningún accidente en este pasado feriado que hemos tenido. Específicamente en la provincia de Nampo nosotros hemos notificado tanto al Terminal Terrestre como a la Policía Nacional de la suspensión de las rutas y frecuencias de seis operadores. Entrevistar Transportes Baños, Expreso Baños, Amazonas, la cooperativa Transportes Unidos, 16 de agosto y San Cristóbal. San Cristóbal, 16 de agosto y Transportes Unidos que tenían rutas de paso, Expreso Baños, Amazonas y Expreso Baños, pues ellas tenían de origen y destino. El director de la agencia Entena sostuvo que con esta medida se beneficiará a la provincia en el área de seguridad vial y en el ordenamiento del transporte en favor de todos los ciudadanos. Segundo Toa Panta, Noticias del Día.